Hola, les saluda Ivette, bienvenidos a todos a los nuevos bienvenidos, gracias por parar aquí y hoy vamos a decorar esta calabaza que la compré en el Dollar Tree y honestamente a mi me encanta como se ve, es una de estas cosas que uno compra y ya viene ready para usarse, no hay que hacerle nada, pero como a mi me gusta cambiarlo todo y darle el toque mío, eso es lo que vamos a hacer, bien facilito, le voy a quitarle el lacito este de rafia, también le quiero quitar esta hoja y pensé también en hacerlo, usarla por la parte de atrás, hacerla aquí y no dañale esto, pero me gusta como está esto pintado de brown y lo voy a utilizar así, entonces miren que fácil es hacer esto que yo voy a hacer, compré esto en el Dollar Tree, el Dollar Tree me trajo esto y me trajo la pumpkin, yo fui al Hobby Lobby y me compré un libro y me trajo estos colores, entonces yo cogí uno de estos papeles, la puse aquí, con un lápiz la tracé y salió así, ok, entonces ahora lo que voy a hacer es la voy a pegar, como la puedo pegar, la puedo pegar, la puedo pegar con decoupage, como que también la puedo pegar con la pistola caliente, en este caso la voy a poner con pistola caliente, porque, todavía le falta un poquito, porque la quiero hacer más rápido, pero, antes, en lo que se calienta la, la pistola caliente y está ready la pega, le quiero enseñar este libro que compré en Hobby Lobby, estaba a 5.99, pero yo usé el 40% de descuento, creo que pagué 4 dólares, algo así, trae 24 páginas, pero son por los dos lados, y quiero que ustedes vean las páginas que traen, estoy tan emocionada con este libro, que honestamente, quiero usarlo y no lo quiero usar, no sé si me entiendan, miren, miren qué linda, miren la segunda página, o sea, cada página viene para usarse por los dos lados, miren, de los troces rojos, voy a empezar de atrás para adelante, para que ustedes vean, ok, estos son arreglos de flores para fall, miren, miren, miren esto, de pumpkins y hojas, miren, no sé si soy yo nada más que estoy loca, pero, no hay una sola página, que a mí de este libro, no me guste, es una cosa increíble, lo bello que está este libro, de verdad, no puedo con el libro, de verdad que no puedo, este libro a mí me fascina, y lo quiero usar, y en realidad, no lo quiero usar a la misma vez, y, no sé qué hacer con él, yo quería enseñárselo, porque de verdad, está bien, pero bien lindo el libro, ok, vamos a empezar por aquí, voy a, a poner la parte de arriba, y después pongo la parte de abajo, y así vamos, eh, haciéndolo, ok, ya pegué aquí la parte de arriba, ahora voy pegando acá abajo, ok, bien facilito así, y, si quieren, también lo pueden hacer con decopage, o con cualquier tipo de pega que ustedes tengan, ok, pero vamos a hacerlo rapidito, rapidito, como digo yo, entonces, y como quien dice, le están poniendo su estilo, su forma, que es lo que, por lo menos, a mí me gusta hacer, cambiarlo, en, como a mí me gusta, entonces, aquí, lo que vamos a hacer, es, vamos a buscar los roditos, que están aquí, yo aguanto el papel, y lo saco para, ahora cogemos, le pasamos por aquí, un, ajá, ok, vamos a hacer un nudito aquí, ok, y este nudito, lo voy a hacer, por si quiero, por si quiero, ay, santo, ponerle esto a colgar, ok, vamos a hacerlo, y lo quiero hacer cortito, porque, en realidad, no creo que lo vaya a poner a colgar, pero si lo hago, quiero que, me quede fácil, a ponerlo por atrás, eso es algo que quería hacer, y ponerlo por atrás, entonces, así, lo amarro por aquí, déjenme ver, como lo voy a hacer, y le puedo decir algo que me pasó, que nunca había pasado, pero que no me molesta, y lo voy a dejar así, ok, eso les enseño ahora, que fue lo que pasó, ok, yo me apuesto, que para nudos, no sé, que está pasando, que me enredo de una forma, que es, fuera de serie, me enredo más haciendo un nudo, que haciendo un trabajo completo, ok, voy a cortar aquí, voy a cortar este otro piquito acá, y lo que les quería enseñar es, que miren, el hilito este, se me, se me hizo así, ven como se ve, pero me gusta como se ve, miren que lindo, miren que lindo se ve aquí, algo nuevo, ok, entonces, si lo voy a poner en la pared, ya lo tengo para ponerlo así, que está, el mismo cosito de este, le tapa el clavito atrás, entonces, ahora voy a coger, de estos tres colores de hilo, y voy a hacer un lacito, yo creo que le voy a poner el brown también, vamos a ver, donde estaba, porque lo tenía aquí ahora mismo, entonces, mírelo aquí, entonces, vamos a coger estos tres colores, y voy a hacer un lacito, para ponerlo ahí, y para eso, pongo las manos así, abro los dedos, y le doy como algunas seis vueltas, seis, siete vueltas, ok, entonces, voy a cortar, aquí, y voy a coger un pedacito de hilo más, de estas hojitas twine, para, cerrarlo, ok, entonces, le vamos a hacer un nudo en el medio, y aquí me voy a tardar media hora más, porque yo haciendo nudos, no sé qué me pasa últimamente, no, nada, no digan, no digan, no estén hablando de más, que yo no he hecho nada mal, todo, miren, así, si quieren hacer una flor, lo que tenemos es que abrirlo, ok, si quieren hacer como especie de un pompón, lo que tienen es que romperlo aquí, y romperlo acá todos los, eh, como les digo, todos los, los lacitos que hay, y ahí pueden hacer un pompón, pero no es lo que vamos a hacer, lo que quiero hacer, es, como una flor, para ponerla aquí, y aquí después le voy a poner la hojita, para darle un pequeño detalle, ok, entonces le ponemos, pega, aquí, le ponemos esto, esto aquí encima del lazo, aquí, miren qué fácil, y si quieren aquí le podemos poner, harvest, because, va con la temporada, pero, le voy a coger, esto se llama, esto es Mountain Tape, que es como para levantar las cosas para arriba, eso entonces, para que no quede tan pegado, a la, al papel, le ponemos esto, y queda un poquito más, hacia afuera, ok, le voy a poner aquí, para que no se vea, le voy a poner aquí también, entonces ahora lo que hay que hacer es, le sacamos el papelito que trae, porque es de dos, hay el doble tape, entonces, ya está, entonces ahora lo doblamos un poquito, como para que, como para que no quede tan, perfect, y aquí así, y queda como un poquito más a relieve, ¿entienden?, así, ok, y miren como se ve, no me gusta que quede tan apegado, tan pegado, entonces, o lo pueden usar así, ven, en una mesa, algo así, en una mesa, o, simple y sencillamente, ponen un clavito, y lo ponen así, en la pared, como a ustedes les guste más, miren que sencillito, y que bonito, y no salió en nada, porque esto fue un dólar, papel, en los libros vienen mucho, y uno lo consigue, está en especial a 5 por, un dólar en Hobby Lobby, esto vino en un paquetito de 3, en el dólar, vamos a decir que nos salió en total, dos dólares, y miren que lindo, ok, pueden escribir mensajes, pueden hacer varias cosas, inclusive pueden coger de este y lo mismo, y hacerle que caiga, si es que no le quieren poner esto, lo que ustedes deseen hacer, lo que no les guste, y como se lo ocurra, si les gustó este video, por favor, compártelo, denle me gusta, regálenme un dedito para arriba, y nos vemos en el próximo video, los quiero, bye. Chau.